Hace no muy poco AMD lanzó sus nuevos procesadores o mejor dicho APUs dedicados a la nueva generación y especialmente al sector de la gama baja. APUs que por cierto fueron bastante esperadas por muchos que traen bastantes cosas interesantes. Hablo de los Ryzen 8000G y en estos podemos encontrar al Ryzen 3 8300G y el Ryzen 5 8500G que cabe aclarar que aún no se lanzaron pero muy pronto llegarán y los Ryzen 8600G y 8700G. Estos últimos si se lanzaron y es por eso que me complace contarte todo lo que tenés que saber acerca de estas nuevas APUs lanzadas por la empresa roja. Quiero aclarar algo antes de seguir y es que en este video te contaré todo lo que tenés que saber de estas APUs y en esto incluyo las especificaciones sobre estos mismos y a la vez mostrar un par de benchmarks y el precio de cada uno que la verdad resultan bastante interesantes y en esto último quiero resaltarte algo bastante importante que debes saber si es que querés comprar alguna de estas APUs. Pero antes de comenzar quiero presentarte una gran alternativa para conseguir una licencia original y barata si querés activar Windows. Te presento a Gbgmall, una página que vende diferentes case de Windows y Office a precios accesibles. Si querés comprar una licencia de Windows 10 Pro le das a comprar ahora. En cuanto a la confirmación de pedido podés ver que Windows cuesta 21 dólares pero podés aprovechar a obtener un descuento de hasta el 25% escribiendo mi código BTGBG. Después continúas con el pago y acá elegís el método que más te resulte cómodo. Después los de Gbgmall te enviarán un mail con la key que compraste. Posteriormente vas a configuraciones de tu PC y ahí mismo escribís la clave que te mandaron y así podés obtener una licencia de Windows legal, económica y segura. Recordá que si te interesa en la descripción dejaré los links para que vayas a aprovechar las ofertas que ofrece Gbgmall. Sin más que decir empezamos con este video. Lo primero que tenemos que destacar es que APUs anunció AMD y cuáles ya están a la venta por el momento. Como dije en el principio las que tenemos en el mercado son el Ryzen 5 8600G y Ryzen 7 8700G. También AMD anunció que muy pronto llegarían los Ryzen 3 8300G y Ryzen 5 8500G. Tenemos de regreso después de mucho tiempo a una APU de la sección Ryzen 3. Recordemos que la última APU Ryzen 3 fue con el 3200G. Para no largar el video lo primero que hay que mencionar son las especificaciones de cada una. Que por cierto no mencionaré todas ya que el video sería aburrido. Pero si mencionaré las más importantes. El primero que tenemos es el Ryzen 3 8300G. Que cuenta con 4 núcleos y 8 hilos. Con una frecuencia de 3.4 GHz. Pero su máximo si la overclockamos es de 4.9 GHz. Cuenta con los gráficos integrados Radeon 740M. Después tenemos al Ryzen 5 8500G. Que tiene 6 núcleos y 12 hilos. Con una frecuencia base de 3.5 GHz. Y su máximo es de 5 GHz. Sus gráficos integrados son los Radeon 740M. Después tenemos al 8600G. Que a diferencia del anterior tiene una frecuencia base de 4.3 GHz. Pero lo máximo es igual al anterior. Además contamos con otros gráficos integrados. Los Radeon 760M. Por último tenemos al Ryzen 7 8700G. Con 8 núcleos y 16 hilos. Con una frecuencia base de 4.2 GHz. Pero se lo puede overclockar hasta 5.1 GHz. Sus gráficos integrados son los Radeon 780M. Estas especificaciones hacen que esta APU sea la más potente de todas las anteriores mencionadas. AMD nos menciona que son las APUs más potentes del mercado. Además en estas tenemos la arquitectura Zen 4. Una arquitectura eficiente para estos procesadores. Y que lo aprovecharán al máximo. Por cierto algo que me olvidé de mencionar. Es que también el consumo de cada uno es de 65W. También tendremos a nuestra disposición el RDNA 3. Otra novedad que tenemos de estos mismos. Es que tendremos disponible la tecnología Ryzen AI. Que esto también se implementarán en futuros procesadores Ryzen que saque AMD. Ahora si querés saber cómo rinden en juegos. De verdad que te vas a sorprender. Una comparación del Ryzen 5600G contra el 8500G y 8600G. Nos muestra que estos últimos dos son por mucho muy superiores al 5600G. Cabe aclarar que todas estas APUs están dedicadas para jugar a 1080p. Y configuraciones bajas. Es no más para aclarar. Pero la verdad que es sorprendente la diferencia que hay entre la generación pasada y la actual. En Cyberpunk por ejemplo el 8600G es capaz de llegar a los 60 FPS. Y hay otros títulos donde también puede lograrlo. Menciono bastante a este último. Porque es uno de los que más interesa a los que quieren armar una PC gamer barata. Y la verdad es que les irá bastante bien. Como dije anteriormente. El 8700G según AMD. Lo considera como una de las APUs más potentes que tenemos en el mercado. Y la verdad que tienen la razón. En configuraciones bajas y 1080p consigue superar los 60 FPS en títulos como Cyberpunk, Far Cry 6, GTA V o F1 2022. También en un gráfico AMD comparó al Ryzen 7 8700G contra un i5-13400F junto a una GTX 1650. Donde el rendimiento de la APU podía ser igual o incluso mejor que el combo mencionado. Por lo que esto puede ser rentable si es que lo pensamos adquirir. Por último estamos ante el primer procesador de escritorio que integra una NPU. Es decir, un motor específico para procesamiento de inteligencia artificial. Esto proporciona mejoras de rendimiento en más de 50 efectos de Adobe. 20 para DaVinci, 4 de Microsoft Studio, entre otros más. Sí, sí, todo es de color rosa hasta que llegamos a la parte de cuánto debemos gastar. Anteriormente vimos que con estos procesadores en cuanto a especificaciones con algunos benchmarks son bastante buenos. Y además a comparación de sus anteriores generaciones destacan bastante. Pero un tema del que quiero hablar es el precio. No hablo específicamente de las APUs en sí. Sino más bien la plataforma en la que se encuentran. Centrándonos en el precio de todas estas APUs. El del Ryzen 5 8500G va a ser de 179 dólares. El Ryzen 5 8600G que ya está en el mercado cuesta alrededor de 230 dólares. Y por último el Ryzen 7 8700G ronda los 330 dólares. Siendo este último el más caro de todos. Sinceramente pienso que su precio está un poco elevado. Aunque dentro de todo está justificado. Tenemos que tener en cuenta que son APUs bastante buenas y potentes. El precio del 8300G no se sabe todavía mucho. Pero posiblemente puede rondar los 150 dólares o por ahí. Algo que hay que destacar es que como son procesadores con un socket AM5. Necesitaremos de una placa base con un socket AM5. Lo cual no resulta para nada barato en muchos países de Latinoamérica. Especialmente en Argentina. Porque directamente hay que saltar a una nueva generación. Y para los que recién quieren armarse una APS Gamer de nueva generación. Con la idea de partir con estos procesadores. Y posteriormente actualizar una placa de video buena. Como que no les puede parecer agradable. Esto lo menciono porque anteriormente hice un presupuesto respectivamente con el Ryzen 5 8600G. Y habían algunos que comentaban que es mejor ir directamente por un presupuesto con algún Ryzen de quinta generación. Con alguna gráfica dedicada. Que ojo, esto no está nada mal y se entiende también. La PC armada con este procesador salía a unos 600 dólares. Y eso que hablamos de una PC con gráficos integrados. La serie más básica de placas madre de esta generación es la A620. Por ejemplo, esta Subprime cuesta 140 dólares. No solo tenemos que tener en cuenta eso. Sino también el tema de las memorias RAM. Que también sus precios no resultan para nada baratos. Por ende, si tengo que dar una conclusión al respecto de estas APUs. Es que son muy buenas. Su precio individual de cada uno está bastante justificado. Pero el tema de pasar a la plataforma AM5 y DDR5 es algo que puede salir un poco caro. Son APUs baratas dedicadas a la nueva generación. Solo hablamos de la nueva generación. Para aquellos que quieren estar más actualizados en el sentido de plataformas les va a venir bien. Y estas nuevas APUs son las más baratas que podemos encontrar hasta el momento. Por ejemplo, tenemos al Ryzen 5 7600X. Que tiene un precio de 230 dólares. Y comparado con el Ryzen 5 8600G. El 7600X no tiene unos buenos gráficos integrados que digamos. Necesita de una buena tarjeta gráfica dedicada. En cambio el 8600G viene todo en uno. Con el mismo precio. Y eso que te da en un futuro la posibilidad de adquirir una placa de video dedicada. Lo que nos está ofreciendo AMD son nuevas APUs dedicadas a la nueva generación. Donde van a ser las más baratas. Hay que tener en cuenta que AMD ya no se está enfocando mucho en el AM4. Esto no significa que ya no sirvan más los procesadores que tengan este socket. Ya que todavía seguirán durando. Pero lo que quiere hacer AMD es que todos puedan actualizarse a su nueva plataforma. Si querés comprar estos procesadores será decisión tuya. Porque habrán algunos que preferirán irse a la nueva generación de la AM5 y DDR5. Para estar más actualizados. Como también habrán otros que preferirán ahorrar más plata. Y comprar algún procesador de quinta generación junto a alguna placa de video. Todo esto queda en vos. Por mi parte creo que son procesadores que valen totalmente la pena. Así que con esto finalizamos este video. Si es que te gustó déjame tu like y comenta tu opinión acerca de estas nuevas APUs. Si sos nuevo y te gusta la tecnología del PC Gaming suscríbete y activa la campana de notificaciones. Por esto me apoyas bastante. Sin más que decir gracias por ver y nos vemos en el próximo video.